Yo estoy dependienta de aquí de esta panadería, de la pastelería Tineitere y bueno pues somos conocidos en el barrio, llevamos ya muchos años y tenemos productos naturales, de pastelería, frescos, tenemos productos para diabéticos, tartas especializadas, tenemos todo tipo de empanadas, caseras, de hojaldre. Dinos la dirección de esta esquina que es muy pero muy dulce. Pues es calle Matadero número 18, esquina calle Polo Branca, muy bien situada en el centro de Alcorcón, con muy buen paso junto a la parada del autobús y muy conocidos en el barrio. O sea que no tienen por qué perderse, hacer sus encargues con anticipación en tartas, en empanadas, en unas exquisiteses que estoy viendo, de mejillones, de sardinas, tenemos una variedad enorme. Y también pueden pasar y tomarse un reflejito y de paso comer algún bollito o hacer el encargue de las tartas. Así que Rosa, ¿cómo es que se llama la capitana de este negocio? Son las dos, son Teresa y Tina. Teresa y Tina, así que ya saben que pasar por esta esquina es quedarse aquí pero prendidito. El régimen lo hacemos después. Muchísimas gracias Rosa por recibirnos y por esta pequeñez en la cual queremos compartirlas con todo el pueblo de Alcorcón, porque no hay, digamos, motivo para que no se acerquen. De cualquier lado de Alcorcón se acercan aquí a esta gran dulzura de esta esquina. Eso es, aquí vienen, nos encargan su pastelería, sus tartas, todo a diario para tenerlo reciente. Se le hacen como ellos quieren y están muy contentos con nosotros. ¿Y en cuánto tiempo se puede hacer un encargo así de una tarta? De un día para otro. De un día para otro. Así que bueno, si tienes por ahí algún cumpleaños, algún compromiso, algún regalo, por qué no, pasa por esta gran esquina. No te olvides, ¿eh? Así que hasta la próxima. Chau.